La Autoridad de Guadalupe 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 ¡Gracias! El 68 fue, en primer lugar, lo viví mucho a través de Guillermo Argo, mi marido, y entonces él me contaba, él iba a la universidad, a él le daba risa porque oía que decían UNAM, por un altavoz UNAM, territorio libre de América, y después, el 2 de octubre, ya después, ya empecé a ir a Lecum Verde a entrevistar las entrevistas, las logré a mí mucho gracias a Raúl Ángales Garín, que era un líder nato, y que les pedía a los demás que fueran a su senda, y me contaran su vida, pero a mí la tenía yo que retener, así que, regresando a la casa, volaba, volaba, escribía lo que había escrito. Ella fue de un buen día a Dora Simla, no sabía nada de enanos blancos y de otros negros, y tampoco traía una pluma consigo, la recriminó terriblemente Guillermo Argo, que parece haber sido una persona bastante, bueno, pues seria, ¿no?, pero a ella le encantó porque le pareció, este, por un lado, un desafío, por otro lado, que él representaba justo eso, lo que se necesitaba más en México, es decir, que es ser científico en un país que ha sido denominado del tercer mundo. Y el resultado literario de ese encuentro, de hace como 50 años, fue este latido del cielo, ¿no? Él se enojó, además, la primera vez que me llegó a observar. Entonces, la acompañé, es muy bello porque se abren las compuertas, para que salga el telescopio, que llega así hasta el cielo, y el astrónomo sube en una plataforma. Entonces, a mí me decía el enano, porque es muy chaparrita soy, ¿no? Entonces, me decía, una vez, él se quedaba hasta allá arriba, y abajo, el frente a la consola, el don Ancilla, y entonces me decía, una vez, se acordó que yo estaba allí, dijo, el enano, ¿qué haces? Y yo le respondí, estoy rezando, se enojó, tonta, parece de bravo, y yo pues rezaba porque era muy bello. Y yo, yo, es mi deseo, haber ido a LUNAR, es una de, yo lo intenté, pero yo tenía estudios de contento en monjas, y me dijeron que tenía que volver a pasar desde la secundaria. Y entonces me consiguió Georgina Benítez, una secundaria falsa, y yo tenía diez en todos los deportes, tenía cinco en todo lo que me gusta a mí, literatura, no sé qué, pero por ahí la he de tener, por ahí, es de Tlaxcala. Y después ya, pues me empecé a hacer muchísimo periodismo, y ya, pero fíjate, me faltó cara, de mí, de tener la fuerza, de, de entrar a LUNAR y sacar, envidio mucho a quienes, este, a quienes han hecho su carrera en LUNAR. Y yo voy a LUNAR y soy feliz en la LUNAR. Ahora que él va a estar cumpliendo en Tlaxcala, porque Dios es que sea tan lúcida, y tan trabajadora, y tan generosa, como ha sido siempre, pero además que pueda cumplir una promesa. Ella le dedicó el último libro, el de Leonora, a uno de sus nietos, y dijo que quería dedicarle a cada uno de sus nietos, tiene nueve, ¿verdad?, un libro. Entonces todavía nos faltan ocho libros de ella para que se cumpla la promesa de los nietos, y yo le deseo que llegue con mucha salud y con mucha alegría, a, no sé si los noventa, noventa y ocho años, para que termine de cumplir esos ocho libros que todavía estamos esperando. Pero me faltan nueve. Y ya, tendría que ser, si hago una por año, pues llegarían los noventa. Gracias. ¡Gracias! 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 Voy a presentar, ahora sí, a las personas que nos acompañan hoy. Para mí es un honor hacerlo. Igual voy a empezar por Diana Conquitosa. Elena Elizabeth Luisa Meli Paula Dolores Poniatowska Amor, escritora y periodista mexicana, nació el 19 de mayo de 1933 en París, Francia. Su madre, Dolores Amor, nació en 1913 en la misma ciudad, en el seno de una familia portiriana exiliada tras la revolución. Su padre, Jania Raymond Poniatowsky-Sperry, fue heredero de la corona polaca. Durante la Segunda Guerra Mundial, la familia se refugió en México cuando Elena tenía diez años. Su padre, alistado en el ejército francés, combatió hasta el fin de la guerra. Después se le reunió con ellos y fundó los laboratorios musa, donde Elena trabajó como secretaria, después había un restaurante que tampoco tuvo eso. En 1949 fue enviado a Filadelfia para atender el convento de Sagrado Corazón. Posteriormente, cursó estudios en el colegio de Manhattanville, gracias a una beca escolar. En el año 1953, comienza a trabajar en el Excelsior, escribiendo córnicas sociales. Después entra en novedades. En 1955 publicó su primera novela, Lillus Kikus, y nació su primer hijo. En 1965 recorrió Colombia, en compañía de su madre, mientras el niño permanecía interno en Suiza. Relacionada con el dibujante Alberto Bertrán, publicaron, todo empezó el domingo, crónicas de los pasos dominicales de los marginados. Conoció a Josefa Borges, que le inspiró la novela hasta la muerte de Jesús Mía, con la que ganó el premio Mazatlán de Literatura. En 1968 contrajo matrimonio con el astrofísico Guillermo Álvarez, con el que tuvo dos hijos. Escribe La noche de Tlatelolco, donde trata los testimonios de la rebelión estudiantil de 1968. En 1979 recibió el premio nacional de periodismo. En 1992 publicó Tiquísima, y después escribe Luz y Luma, a la que le siguió Tetaui. Ha colaborado, entre otras, en la Revista Mexicana de Literatura, Estaciones, Arcides, Artes de México, Revista de la Universidad de México, La Palabra y el Nombre, Unamazuno y La Guajara. Doctora no es causa por la Universidad de Sinaloa, por la de Toluca, por la de Colombia, y por la de la Florida y Miami. El 7 de febrero de 2011, ganó el premio Biblioteca Breve, dotado con 30.000 euros, y fue a torno a la editorial española, El 19 de noviembre de 2013, Elena Poniatowska-Mort, fue la ganadora del premio Cervantes, por su brillante trayectoria literaria, y su dedicación ejemplar al periodismo. Vamos a darle un aplauso. Continúo con Marta Lamas. Marta Lamas es una antropóloga mexicana, hija de padres argentinos, que se ha distinguido por su activismo como feminista. Estudió etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y realizó maestría y doctorado en Ciencias Antropológicas por la UNAM. Ha sido integrante de comités editoriales en la UNAM, y en el Fondo de Cultura Económica. Es socia fundadora del diario La Jornada, y fundadora de la revista FEM, la primera revista feminista en México. Ha sido la directora de la revista Debate Muminista, desde su fundación en 1990, y es editorialista de la revista Proceso y del diario español del país. Fundó en 1992 el Grupo de Información a la Producción Elegida. En 1993 se hizo miembro del Consejo Directivo de Sociedad Mexicana por los Derechos de la Mujer, institución que financia organizaciones de mujeres, y en el año 2000 fundó el Instituto de Liderazgo Simón de Cuba, cuyo objetivo es la formación de mujeres con perspectiva de género. Vamos a darle un aplauso. Pavel Granados, él es ensayista y editor, fue becario del Centro Mexicano de Escritores, es autor de los libros XEW, 70 años en el aire, escribió con Guadalupe Loaesa, la biografía de Agustín Lara, mi novia, la tristeza, y con Miguel Capistrán, antología de poemas sobre la Revolución Mexicana, el Edad Subartida. Asimismo, hizo la división de las canciones de Agustín Lara, un libro publicado por Oceano. Publicó la primera edición de los ensayos de la escritura en Fidel Geliné, La Palabra Disfrazada de Carne, en ediciones de Antonio Negro, en donde es director de editorial. Desde 2002, conoce a Tavi Abre del Programa de Investigación Musical de la Morte de Índida. Es coordinador del Catálogo de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional desde 2011. Un aplauso para todos. Y bueno, finalmente, Guadalupe Loaesa, que es la doctora de libro de Reyes. Guadalupe inició su carrera periodística a partir de 1982, en el periódico Uno Más Uno, y en 1985 su carrera literaria, con su primer libro, Las Niñas Bien, mismo que a la fecha lleva más de 30 revisiones. Ha escrito también Las Reinas de Polanco, Los Grillos y otras grillas, Concesiones, Detrás del Espejo, Las Llevas Finas, Siempre Estará París, Los Secretos de las Niñas Bien, entre otros muchos más. Asimismo, su relato a Miroslava fue llevado a la pantalla grande, cuyo papel principal interpretó a la francesa Ariel López. La adaptación del guión fue el cargo de Vicente Leñera. En la actualidad, escribe semanalmente en el periódico Reforma. En televisión, conduce al lado de José Manuel Lachios, un programa domicilio conocido en TV mexiquense. En 2011, estrenó acuerdos de Acapulco con Efecto TV. Incursiona también en radio, en MBS, con el programa de Guadalupe Loaiza. El día de hoy presentamos atrevidas una serie de artículos en la que Guadalupe Loaiza realiza un homenaje desde el corazón a todas esas mujeres que han luchado, no solo como seres existentes en una realidad concreta, sino como quienes han sufrido de distintas maneras su condición de género. Dos de estas mujeres nos acompañan hoy. Les doy la palabra a los tres. Muchas gracias. Ella fue a Cuernavaca, conoció y quiso a Elena Garro y la retrata espléndidamente. Además, claro, de todos los textos tan generosos que escribe sobre de mí. Y también, creo que otro de sus textos, como ya lo dijo Marta Lamas, es su texto sobre Miguel Ángel Granados Chapa. Tanto, es buenísimo el texto de la cena que es por el licenciado. Para mí es el mejor texto que ella ha escrito y es buenísimo también por su generosidad y por su nobleza el texto que se llama Gracias, Miguel Ángel, cuando murió Miguel Ángel Granados, que por cierto murió en la, el mismo día en que Guadalupe vino a la casa, como ella es siempre retrasada y siempre dijo, me voy a poner una gorra porque no me lavé el pelo, estaba muy, estaba muy, muy dolida por esa muerte, llegó a la casa y un fotógrafo que se llama Bernardo Aja nos tomó esta foto, donde ella está como lo pueden ver atrás con una gorra. Entonces, este, el respate que hace de las mujeres simplemente quisiera yo sintetizarlo en una sola frase de Jesús Aparanjáre, es un párrafo que a mí me ponió de mucho que Guadalupe seguramente sacó de algún periódico que dice Jesús a Rodríguez. Para mí, alta cultura es una señora que hace una tortilla. Nunca he visto acto mayor de perfección y armonía. Quizás las obras de Mozart equivalen a un kilo de tortilla. hay unos privilegiados que tuvimos acceso a todo, pero no puedo entender la desigualdad. En este país la cultura brota de la tierra. Finalmente, el maíz es una obra artística. No es obra de la naturaleza, es obra de la cultura. Cultura es un elote. En este pueblo la cultura popular es alta cultura y a mí no me interesa llevar cultura a la gente, sino compartir lo que he podido tener desde niña, compartir lo que los indígenas crean. Eso no tiene precio. y quisiera agradecerle mucho a Marta Lama su intervención y pasarle muchísimo, desde luego, a mi queridísimo amigo padre y pasarle el micrófono a la heroína de esta noche que es Guadaluz y no es la niña de la tierra. yo soy padre y también agradecida con la linda de esta mesa, con la linda con la sermata, con la sermata, con la sermata, para mí es un libro ya muy extrañable porque tiene que ver con mi maestra, con esta mujer faro, como le digo, mujer brújula, con esta mujer que al conocerla para mí fue un parqueado en mi vida, sin duda, cuenta que yo la me golpeo del aeropuerto, pues yo, o sea, que Lena me estaba observando en el aeropuerto con mis niños y que llevaba una nana era otra y bueno, la que escribió ese recado totalmente y absurdamente en efecto se dice algo desagradable o no en esos términos pero era la otra y gracias a Lena es esta así es que haber sido beneficiada por sus lecciones las lecciones de Lena las lecciones no nada más en el taller en Tocodalicia prueba y musicalizar y me pido otras muchas compañeras para el formato del campo Beatriz Ballina haber conocido Lena para mí fue fundamental fue de pronto se me abrió otro mundo de pronto entendía Contaza entendía Murko entendía Virginia Murko en fin como que me dije bueno es que hay otro mundo el mundo de los libros de la literatura y como bien decía Simón de Beauvoir cuando descubrió la biblioteca de su padre que era de miña decía cuando descubrí la literatura le dije que tenía la felicidad garantizada y bueno yo le dije a José Lena y todas sus lecciones todas sus estímulos sus palabras su solidaridad le dije tengo la felicidad garantizada y bueno este ese periodo de un tan dinero un poquito más en el taller de Elena todos los jueves a las 11 de la mañana llegaba ¿qué pasaba en ese taller en la casa de Alicia Trueva? llegaba Elena con su Volkswagen azul clarito con escarcelado así soldaba como una cafetera llegaba y decía llegué tarde porque llegó tarde el del gas ay no llegué tarde porque me pararon llegué tarde porque se me tornó una llanta y nos hacían partícipes de todas sus cuitas y de y pero ya una vez que empezábamos con la clase una vez que había que corregir la tarea entonces ya era una maestra estricta rígida y bueno nunca se lo olvidará lo que le dijo una compañera una de ellas escribió un cuento sobre una un chopper una patrona muy elegante que se enamoraba de su chopper entonces le preguntó tú te has enamorado de tu chopper has tenido una relación con tu chopper ¿no? entonces le preguntás de cosas que nos hacen todos los estudiantes así sorprendidas ¿no? y bueno en ese elena maestra antes que nada solidaria compañera nos contaba a todas a la gente que había conocido sobre sus entrevistas sus vivencias recuerdo una vez que viajé a París y me dice ¿por qué ese entrevista sacudió por tasa y me dice Elena ¿tú crees que puedas ser capaz de entrevistar por la tasa claro le puse una carta y te voy a recomendar tan generosa como ella misma entonces efectivamente viajé con la carta llegué a París y lo que yo quise a poner las paletas solo fue dirigirme al teléfono y hablarle a la carta se le contestó su contestadora tomó su sentimiento grave Julio Cortázar por Pará voy a lecer otro mensaje de que tú sabré la sonrera entonces cuando estaba salió a tomar café en las calles de París se está buscando la mala imaginación no dejaba de funcionar y bueno durante cerca de una semana le estuve hablando a Pablo Cortázar y le decía es que Julio tengo una carta de Elena Peñatowska sabes estoy en su taller quería ver la posibilidad de que nos viéramos nos encontrábamos en donde tú quieras a la hora que tú quieras cuando tú quieras y el caso casi me pasó una semana y establecí una relación curiosamente con la grabadora de Pedro Cortázar porque no había mañana o tarde que decía ay Julio que es un pie que le había una buena roja estaba de barata y me la voy a poner cuando te vaya a ver y le contestaba le contaba todo lo que había hecho en el día y hoy fíjate que mi suegro se puso muy nervioso conmigo y algo muy desagradable me dijo mi suegra me lo meto porque había llenado la tina de agua porque en Francia se pone así de agua yo la había llenado entonces le contaba todo todo lo que me pasaba y ya al último tenía que ir tenía que partir te acuerdo que también le comentaba lo que veía de un señor borro que estaba en el piso con camiseta y que cogía unas bandanillas y también la barra de los señor borro y ya cuando tenía que irme y hablé por último del año le dije le dije porque llevo conmigo la carta de Elena no nos vimos ¿por qué haces eso esto es como un cuento cuyo que no tiene un final feliz por qué me haces esto no me puse llorar que le dije ¿por qué mataste a Rocamadur? ¡oh my Rocamadur! el bebé el bebé con sus piecitos ¿por qué hiciste que se pudiera? yo le dije llore y llore y llore nunca lo localicé jamás me regresé con la carta de Elena y en el ambiente estaba lo tristísima y ya tiempo después cuando murió que me enteré por un rato y llegué a mi oficina me puse el horario que dice en el año que se prepara que trabajaba entonces en en la noche y me dice si le murió un cuadro ideal ¿por qué está usted tan triste? era un cuadro ideal muy importante era el cuyo que pasa y bueno fue el día quien nos abrió ese mundo con esos escritores en ese taller con esas mujeres que queríamos expresarnos queríamos ser valientes osar y bueno para mí fue una lección de vida muy muy importante y bueno ya después me acuerdo que esto también quiero contar la anécdota que muestra absolutamente la solidaridad de Elena un jueves pero ella era sagrado sagrado porque sus alumnas de años llevaba ese taller años la duraba y el jueves era lo que hacer entonces un día le dije estoy muy triste no voy a ir al taller no, no, no yo voy a ir a tu casa te voy a ir a consolar no te vas a ir a consolar es jueves no, vino vino a la casa a consolar ese jueves yo pensaba no, si se hubieran las alumnas de las demás compañeras me van a odiar porque no había ido a su clase pero esa es Elena y bueno también yo quisiera contarles cómo surge este vino un día recibo una llamada telefónica de una señora muy agradable de Argentina y que me dice oiga bien hablamos de la editorial yus y hiciéramos un libro suyo yo había oído hablar de la editorial yus como una editorial muy conservadora que nada más tiene libros de Padre Pro de la madre de la chica de los libros de santos sabía que el hijo de Manuel de los mil la había inaugurado pero queda una editorial que es más bien conservadora se me pregunta pero ¿quién se está pidiendo un libro? no nos interesa mucho digo mire yo ahorita pero yo no tengo un libro y estoy trabajando con otro libro porque tengo mucho tiempo pero a ver y piénsele dénos algo material que tenga usted por ahí y yo acababa de colaborar en un libro que me pidió a Galilia Cepeda que tiene una editorial digital y me pidió que hablaba de las mujeres que habían participado en una agrupación muy importante que se llama se llamó en los últimos 5 años Mujeres en Lucha por la Democracia y esta agrupación hizo mucho por la democracia recuerdo que fue de las primeras ciudadanas que pidieron que hubiera una credencial de lector con una fotografía y dijeron ay sí jaja y la cosa para comer tu foto se hablaba de nosotras y bueno hicimos muchas cosas juntas también Elena participó en Mujeres en Lucha por la Democracia tú sabes de esta agrupación en fin fue una agrupación muy importante porque había talleres y íbamos y protestábamos salíamos a la calle con la vaca recuerdo en Estados Unidos nos gustaba el contador y protestábamos y demás y bueno entonces yo hice una selección junto con Ana Ligia Cepeda de estas mujeres muy atrevidas de estas mujeres que han gozado y que se han echado de la ventana como decía Julio Cortaza con Tony Marco y entonces tenía ese material existe en este en este formato digital que lo hicieron junto con la cámara de diputados entonces le pedí permiso a Ana Ligia le dije a Ana Ligia entonces me propuse me propuse a la editorial este libro de mujeres entonces dije estas mujeres todas han sido beneficiadas por por las lecciones de Elena entonces dije en realidad es Elena que debe encabezar este listado largo de mujeres y de ahí que hubiera yo puesto a Elena Poniatowska bueno el vehículo la multa del libro se crearon muchos textos en el triterón los van a incluir en la próxima edición ya se apuntó el libro ya hay una reinclusión y ha llamado mucho la atención ya estamos con 1500 libros en una el caso el amor de Cristina a Cristina ah sí ya esperamos pero el caso es que bueno si había la atención no sabían lo dice la estrategia que la foto de Elena iba a ser un nacho una porque Elena la adoramos Elena es una institución para México Elena son de las mujeres cuya voz se oye hasta muy lejos Elena nos ha guiado nos ha ella dice que tiene un ángel de la guarda enorme no es cierto tú eres nuestro ángel de la guarda tú eres absolutamente nuestro ángel de la guarda y yo no yo no consigo este país sin Elena yo le decía a Elena hace muchos años sería que cada motivo si tú me decepcionen hagan obsesiones o me decepcionen le voy a echar un puente del periódico y de ahí me voy a echar no, no no, pita no es para tanto ¿no? pero el caso es que son Elena la obra de Elena es una lectura obligada naturalmente en muchas escuelas y yo me recuerdo una vez que la compañía que pasa a mi mitad siempre hace una comida más fina que es una maravilla que debe estar en este tipo Martina entonces íbamos por la proyecta de la gente y de repente oigo una señora que dice ¡Bravo Elena! ¡Qué mujer tan valiente! de coche, coche y todo que sale en la calle entonces yo decía ¡Lenita! ¿Qué le vas a decir a esa señora? y cuando la reconocen en la calle así le gritan porque esa es nuestra hermana ya no te perteneces ya no nos perteneces nos perteneces y estamos de acuerdo cuando te dan feos y cuando balconeas al gobierno yo soy bendita cuando lo balconeas sobre todo sobre todo en el espacio y para su tiempo también para que el pueblo se apareciera y los estudios de la casa y de la colección y de la impunidad y lleva décadas en ella escribiendo sobre estos temas estamos hablando que yo diría que contigo se han formado dos generaciones si tomamos en cuenta que cada generación son 25 años entonces hay dos generaciones de mexicanos y mexicanas que hemos estado con Elena con los dos de ahí su importancia de ahí su peso y cuando yo la vi en esa universidad de Alcázar cuando yo la vi en ese pulpo con ese vestido de juchiteca maravilloso maravilloso todo bordado con esa sonrisa maravillosa yo la vi hablando y a veces le caía la baba ya y luego seguí todos los acontecimientos entonces decían los españoles que nos ha impresionado que nos ha impresionado esta mujer y todos estaban de verdad estaban que no estaban juntos de escuchar de escuchar hablar de Elena sobre las indígenas sobre México herido en México estaba tan mal de capa caída y la reina Sofía también toda muy intrigada y Letitia Letitia todavía más intrigada y Letitia que bueno y su hija Paula voy a contar esta vez otra porque es maravillosa hicieron una comida llena y fue Letitia y muchos empresarios españoles y Paula la sentaron al lado de un señor muy importante entonces dice yo quiero mucho a su país ay que bueno Paula pero mire yo fui muy amigo de un gran mexicano un gran mexicano que era Carlos González y dice Paula era un ladrón y el empresario se quedó así en la mesa quitamos yo con la vecina a platicar pero esa es Paula también esa es Paula y ese es Felipe que tuvimos la maravillosa suerte de ver ese ese video que es el video que está bien para lo de esto con Elena y vale que lo escuchamos hablar y bueno eso es lo que ha formado Elena y sus viejos que como dice Elena quiero morirme hasta yo quiero saber qué le pasa a tu nieto mayor Tomás ¿no? sí Tomás ¿no? sí el mayor es Tomás ¿de quién dijiste que querías saber de qué se iba a morir? ¿no te querías morir? porque quieres saber qué va pasando en ese nieto ¿verdad que dijiste? sí en otra de tus declaraciones sí que va a ser y también que va a saber qué iba a ser qué va a pasar con los nietos ¿no? qué van a lograr qué van a lograr exactamente y bueno y otra de yo creo que una de las virtudes más importantes de verdad tiene muchísimas o sea muy creída es el amor que le tiramos y eso es lo que nos falta nosotros de mostrar el amor a este mes esto es lo que los empresarios no quieren los políticos no quieren hay mucha gente que no quiere a México no se da cuenta el país que tenemos y el ELA se enamoró de nuestro país cuando llegó a los 100 años cuando llegamos 10 10 10 años y se enamoró de esas montañas de naranjas como escribes en la flor de gris y se enamoró del centro y se enamoró de su servicio doméstico que un pasaje se recuerdo ya por último que se iba con su muchacha en la casa se iba a pasear con el santo de letrado o se iba a hacer o se iba a hacer era su amiguita y entonces cuando llegaba a su casa nada la perturbaba más que ella se iba a aceptar en la mesa del comedor y se iba a hacer como mi amiguita mi amiga cuando se había paseado hace un momento está sintiendo aquí su patrocita abuelita bueno esos pasajes no son muchas gracias por todas todos todos los que me has enriquecido gracias 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 paul y muchas gracias a ustedes muchas gracias y agarraste por tu cuenta las parrandas